¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos hoy a 27 de enero 2020 Se nos va, se nos va el mes de enero y ya casi se nos va el año casi se nos va el año este 2020 Bueno, se quedó atrás esa borrasca gloria que bien es verdad que aquí en Colín, nuestro entorno nos ha causado trago como en otros sitios estamos en un lugar de privilegio y eso siempre hay que agradecer, el agua que bien nos venía porque hacía falta pero de ninguna de las maneras ha sido un agua que haya arrasado Bueno, vamos a ver que la noticia importante en cuanto al tema de Colín es que Fitur nos ha ido de maravilla sobre todo porque incluso el vídeo que presentaba el ayuntamiento, ese vídeo de promoción a una ciudad española pues hemos ganado a todas las ciudades y hemos sido los primeros y se ha cogido el vídeo como el mejor vídeo de promoción a una ciudad española competimos al final nos quedamos en la terna con Valladolid y Córdoba y el ganador fue y fue personalizándolo en un sector tan importante en Colín como la pesca la almadraba, la pesca personalizó el vídeo de esa manera y ha gustado mucho a los jurados fíjense lo que es lo que es la mar lo que da la mar y a veces nos quita y nos da lo mejor y también nos quita lo mejor nos estamos refiriendo ahora concretamente a ese pesquero Rubamar donde seis tripulantes desaparecían todo hace presagiar que ha sido un naufragio hoy aparecía el cuerpo del patrón uno de los seis tripulantes de ese pesquero barbateño y como decimos la mar es para mí quizás uno de los oficios más complicados más difíciles que hay en este mundo habrá muchos por ahí pero muchas veces decíamos que si el campo que si otro tipo que si la mina pero bregar todos los días estar todos los días con la mar la verdad que es complicado pero a veces para algunos es una droga una droga estar viendo el mar estar cogiendo los peces del mar estar participando de esa de esa de esa lucha diaria con el mar y como decimos igual que queda todo igual te lo quitas esperemos que no sé si lo que creemos en los milagros pueda ocurrir algo bueno y si no pues que las familias tengan la mejor de las soluciones el vídeo de Fitur ha sido la noticia importante para Conil y tenemos también pleno ordinario este jueves el pleno ordinario del mes de enero un pleno que ahora hablaremos con los concejales que se dan cita aquí en nuestra mesa de tertulia también hablaremos si sabemos ya algo de Conil Solidario respecto a las viviendas y demás y tenemos que decir que parece ser que de nuevo están tomando como como rutina como protocolo no venir no asistir a la hormigonera los concejales de Izquierda Unida no sabemos el motivo sabemos el motivo no se nos anuncia nada no se nos dice absolutamente nada no se nos comunica y no sabemos cuál es el motivo si saben ustedes que son nueve los concejales que tiene Izquierda Unida y fíjense si tienen concejales para dar y tomar tanto es así y no me digan ah que hemos estado en Fitur bueno ahí para regalar concejales pero no sabemos el motivo así que vamos a esperar no hubieron la semana pasada vamos a ver de muchas semanas tampoco han venido vamos a ver qué ocurre pero sería lamentable de verdad sería lamentable y vergonzoso que de nuevo tomaran ese derrotero pero vamos a ver qué ocurre vamos a saludar ya a los que sí tenemos y agradecemos su presencia aquí en nuestra mesa como son don Emiliano buenas noches don Emiliano por el PSOE ¿cómo le va la vida? ¿qué tal? muy bien le está cogiendo usted gustillo esto de venir aquí ¿no? justamente sí la verdad pero habrá momentos en los que pueda venir y momentos en los que le costará más bueno aquí siempre le esperamos con los brazos abiertos don Francisco por Ciudadanos muchas gracias buenas noches don Antonio el diputado don Antonio Aragón buenas noches gracias por el PP ¿cuándo es la toma de posesión de diputado provincial? el 19 de febrero miércoles 19 de febrero ahí ya usted es diputado exactamente es diputado concejal presidente del PP no cobrará por nada de eso ¿no? no cobrará muchos cargos por poco dinero exactamente don Manuel Zara Andalucía por sí pues nada aquí estamos como obligación y como siempre ¿tiene usted constancia de por qué no viene el Consejo de Izquierda Unida? pues no porque la verdad que las relaciones ni malas ni buenas pero no estoy dentro del conocimiento de la ausencia bueno que lo sepan ustedes porque después siempre están los ahora no estamos en YouTube pero vamos a intentar vamos a intentar de nuevo estar pero para aquellos que digan que sepan que están invitados exactamente igual que todos y que no vienen ellos porque no les da la gana que les quede constancia y que quede claro que no vienen porque no les da la gana que no digan que si la tertulia aquí está todo el mundo invitado de la misma forma y de la misma manera bueno señores hay pleno hay pleno ordinal no sé si ya tienen ustedes todo el orden del día y demás pues sí el orden del día no ha llegado no ha llegado todavía tenemos los ordenes de las propuestas que sabemos que van de las comisiones informativas porque hay un creo que estaba que tenía un problema o no estaba en el ayuntamiento y mañana nada trámite todo bueno trámite no son cosas de mucha sí todo lo que se trata en el pleno son cosas importantes pero así pero la mayoría de altura de altura política eso es estamos hablando de altura es un sistema político un pleno con mucho contenido político con mucho instar a otras instituciones superiores a que arregle las cosas sobre todo la Junta de Andalucía me imagino o sea la Junta de Andalucía claro efectivamente con además ha habido varias creo que al menos dos mociones que al final tanto Izquierda Unida como PSOE han decidido unificarlas y van en una sola son lo mismo se están viendo ya perfectamente y bueno básicamente son cosas relacionadas con son dos propuestas que las teníamos planificadas tanto Izquierda Unida como PSOE y nos unimos por no los tres reiterativos en la propuesta son las del tema de sanidad los famosos recortes yo como les llamo a esto te voy a empezar a llamar el gobierno de Pinocho porque como las mentiras son permanentes vamos a ver si así alguien se da por aludido y al menos es riguroso en cuanto a la información hablan de recortes en sanidad cosa que es falsa y hablan de recortes en el tema de las ayudas a las subvenciones de las mujeres de violencia de género bueno lo traí tú aquí a una asociación a prender bueno yo no supe lo que dijo porque no tengo acceso a eso pero que bueno recorte no sé si será la gente se queja por algo no no se queja la gente se queja porque se ha gestionado no porque se ha gestionado mal si para eso eso es pero no no es que es importante las palabras hay que utilizarlas correctamente un recorte si yo tengo 100 y pongo 50 he recortado si tengo 100 y pongo 150 no he recortado he incrementado puede ser que los 150 se los hemos dado a otro sitio y los gestiono mal y los doy a otro sitio eso ya lo podemos discutir pero no es un recorte y es peor eso quizá yo creo que evidente que los recortes son y existen porque es imposible no podemos tú sabes que había un programa que se llamaba barrio sésamo que es arriba abajo grande pequeño si aquí todo el mundo sabemos lo que es grande lo que es pequeño lo que es un recorte y lo que no pues no se sabe lo que es un recorte lo cierto es que los dineros no están y cuando tiene que haber estado y que los recortes existen ayer mismo hubo una manifestación en Cádiz hubo muchísima gente y los recortes existen en profesionales en vuestra imaginación en el día a día hay una imaginación bastante amplia lo cierto es que una asociación de aquí de Conil entraban 12.000 euros y esos 12.000 euros a día de hoy no están por lo tanto que se lo expliquen de las mismas maneras que quieran pero están explicados ¿no? tienen el dinero tampoco luego los presupuestos hay muchas inversiones se aumenta el dinero se va a aumentar el dinero en sanidad el mayor presupuesto en sanidad venga pues vamos a ver la realidad la realidad no llega es verdad ahora me volvéis a decir lo de me volvéis a decir lo de otra vez lo del helicóptero y me voy a decir que lo del convenio y el concierto lo cierto es que se dijo que el día 1 de enero iba a estar el helicóptero por la provincia de Cádiz y el helicóptero no está llegará el gran premio ¿quién lo quitó? no llegará el gran premio si siempre ha estado desde el gran premio desde el gran premio desde el gran premio desde el motociclismo hasta el 16 de septiembre el gobierno de Pinocho para los turistas pero para los vecinos de la provincia de Cádiz no está no está no está vamos a ver lo que es no espérate y ahora el día 1 no déjame terminar yo sinceramente yo no me voy a permitir de que durante 37 años ha gobernado Antonio cuando tú quieras ahora vas a tener tu tiempo de palabra y vas a hablar el Elca no está que es el helicóptero de 061 a día de 1 de enero y va a estar y no está porque el concierto el convenio la empresa total no sé el día que empiece el gran premio una semana antes estará el helicóptero no me va a caber la menor duda a ver ojalá esté antes de que empiece el campeonato de motociclismo el Elca no está los dineros a las asociaciones no vienen en el IAM el Instituto Andaluz de la Mujer recortes para ese tipo de propuestas y después los profesionales ahora se está haciendo el plan de estabilización cuando lleguen las bajas a ver si se cubren no se van a cubrir llegarán la época del verano y de las vacaciones y se cerrarán alas en los hospitales esos son recortes no me vengáis a decir que no lo son si lo son que le queréis llamar reestructuración vale que le queréis llamar que es la herencia dejada por el PSOE muy bien mire por donde mire siempre veo a Ramírez mire por donde mire siempre es la herencia del PSOE hombre pero es que no le vamos a echar la culpa a otros es que usted se había encargado durante 37 años de deteriorar lo que cuando se le transferieron las competencias en materia sanitaria en materia educativa a las comunidades autónomas usted se había encargado poco a poco de ir deteriorando yo le voy a dar a usted unos datos porque la verdad que cada vez los argumentos se le van achicando más y sobre todo cuando existe esa controversia que existe con sus compañeros del gobierno de Madrid yo le puedo hablar por ejemplo de que Sánchez no le quiere devolver a los andaluces 537 millones de euros en concepto de IVA eso está ocurriendo eso está ocurriendo ahora mismo le podemos hablar también de la intervención del gobierno de Sánchez a las cuentas andaluzas le podemos también hablar de la intervención de la intervención de la que está andaluza que es engañar a la población es que en vez de estar preocupado en vez de usted de estar preocupado verdaderamente en las controversias que estáis fallando pues estáis más preocupados de lo que están haciendo otros yo le voy a dar a usted unos datos el presupuesto total de la Junta de Andalucía para el año 2020 asciende a 38,539 millones de euros un 5,6% más que el año precedente y en las cuentas se recoge un incremento de la partida destinada a la sanidad del 8% más hasta llegar a los 11,056,2 millones de euros es decir 450 millones más eso es la realidad en la realidad es más en presupuesto y en dinero y en cifras es la realidad pero yo quiero queremos los hechos estables que Andalucía tenga un gobierno que está avanzando que Andalucía tenga un gobierno que gracias a la transparencia que tenía anteriormente el poder destapó el tema de los ERE que se los llevaste calentito es que eso también influye es que son 680 millones de euros de los parados andaluces que se los habéis llevado ustedes por las alcantarillas se los habéis llevado al tema de la cocaína pero es que eso es lo de ustedes y eso ha sido la verdad eso es lo de ustedes y lo de ustedes también vení usted de aquí ahora a hacer gala de dignidad cuando el PSOE está totalmente desacreditado y no tiene dignidad ninguna ni está legitimado para hablar absolutamente de nada porque lo que habéis hecho durante 37 años ya se ha demostrado y estáis demostrando ahora en Madrid y ya que a usted le gusta tanto hablar del ELCA pregúntele a usted que le dé unos consejitos a su compañero Pedro Sánchez que es experto en aerodinamismo que hemos tenido también un caso de un helicóptero muy grave que ha sido utilizado por el presidente del gobierno y no ha prestado un servicio que tenía que haber prestado de la emergencia de la desgracia que estamos padeciendo ahora mismo en el estreso de libertad eso también eso ha sido su compañero son fake news son fake news y son y es verdad y lo del ELCA no me lo quiera lo del ELCA no me lo quiera rebatir no me lo quiera rebatir nosotros hemos sacado nosotros hemos sacado a licitación la nueva contratación para el helicóptero del 071 y se ha quedado desierto igual que la cafetería del igual que la cafetería de la estación de autobús de conil que si no despierta hay que sacar un pliego nuevo habrá que mejorar las condiciones para que venga a cogerlo para que venga a cogerlo vamos a vamos a a 27 de enero una de las propuestas fue quitar el impuesto y hemos cumplido una de las propuestas electorales nuestras fue la rebaja fiscal para los autónomos y las pymes y estamos cumpliendo y otra de nuestras propuestas era en la provincia de Cádiz era devolver el servicio de helicóptero del 061 con base en Jerez a 1 de enero del 2020 que durante el invierno lo quitaba y lo traía en verano para turismo nosotros lo vamos a pero no engañábamos a nadie no engañábamos a nadie ya quisiera yo que usted se hubiese tomado tanto ímpetu con la propuesta que yo llevé al pleno de Conil para defender que el helicóptero del 061 volviese ya me hubiese gustado a mí que usted lo hubiese instado a sus compañeros en la junta de Andalucía a la señora Díaz que lo hubiese puesto en su momento porque no se le olvide a usted que fueron ustedes quienes lo quitaron lo quitaron ustedes Antonio ahora yo tengo quiero réplica por favor íbamos a hacer un poquito porque esto es como la fábula yo la he contado más de una vez el país de los ratones de los gatos negros de los gatos blancos y claro y al final tú estás botaba a uno y te decías que a los otros le iban a dar botaba a los otros y era igual eso nos pasa a los andaluces nos está pasando con los partidos estos nacionales me da igual yo no he de entrada porque nosotros hemos estado desde el 2009 desde el 2009 en la puerta del hospital de VG en el área de VG hemos estado pidiendo a la junta a diputación mociones hemos estado en lo que es la mancomunidad en todos lados al Parlamento Andaluz lo hemos llevado a todos lados y llegaba un momento donde el PSOE se alineaba con Izquierdo Níder donde el PSOE se alineaba con el PP al final los perjudicados hemos sido digamos los habitantes de Alejandra estoy hablando lineados PP y de eso no no siempre vienes a la historia pero queñete a la pregunta hay recortes actualmente recortes siempre hay pero es que ha visto siempre pero bueno estamos actualmente nosotros tuvimos los portavoces en Sevilla en el 2014 donde nos dijo la consejera de Sanidad ¿de qué partido era? hombre es que me estás haciendo un flaco favor a la pregunta todos los delegados todos es que te viene a lo mismo siguiente ahora Manolo siguiente ahora sabíamos ya que iba a haber elecciones tuvimos un roce que por cierto se salió el señor Cabaña y don Antonio Alba de Coni porque empecé el debate yo y lo terminó mi compañero Miguel ahora era alcalde de Barbate entonces era era uno más en la corporación estaba gobernando el ZOE y dijimos que todos los muertos que había de las Andas los responsables tenían dueños que era el que estaba no, no, no era así porque la señora Susana decía en todos los actos que no había un Andaluz a más de 80 kilómetros a más de 50 kilómetros de un hospital y era incierto porque Barbate está a más de 50 y si nos vamos a Zara está a 80 y tanto entonces todo esto y me dijo mi Cabaña que eso lo retirara pero Mago los ciñete a la actualidad por favor y repate hombre claro la memoria la memoria se la vamos porque también va a ver con I porque claro pero eso ya lo sabemos hay dos propuestas mira si alguien sabe no lo sabemos porque nosotros nos veíamos solo solo el partido andalucista hoy Andalucía por sí el partido andalucista solo nos veíamos y te voy a decir porque la historia viene así y en Cádiz hacíamos manifestaciones y el C no estaba ahí por supuesto que no entonces claro el hospital de San Carlos de San Fernando recogieron se gastaron 11 millones y pico cerrando plantas en Puerta del Mar eso fue el pezor y cerrando plantas en el clínico de Puerto Real San Fernando estaba a 5 minutos de Cádiz o a 5 de Puerto Real me da igual para donde quieras dirigirse y cogieron 360 y tantos trabajadores del ejército que o sea era militar y lo cogieron con la de parado que había en la provincia de Cádiz ojo al gato pero eso son diferentes administraciones San Carlos era de la administración y esto era el señor Loaiza que estaba del presidente de Diputación alcalde de San Fernando y López que era el número uno del pezor en Cádiz ojo al gato no sé claro en esto o me quedo me he hecho la historia recogieron y vamos a la cosa de Coni mira el recorte llevamos siempre 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 hemos estado recortando no no hemos estado recortando siempre ahora que tú me dices que ahora siguen recortando por supuesto y que nosotros estamos en la calle por supuesto replica lo único que decirle Antonio que esperemos que el Elka venga antes ojalá venga pero si no viene antes el día que empiece el campeonato de motociclismo tendremos Elka en Andalucía en la provincia de Cádiz mira 11 de septiembre de 2015 la consejería de salud suprime el helicóptero del 071 a la provincia de Cádiz pero lo teníamos claro Antonio nosotros claro no clarísimo pero es que lo decíamos y la única y me votaste una propuesta en contra diciéndome que estaba en el servicio del helicóptero del 071 que prestaba en los meses de la provincia de Cádiz que pasa que el resto de los turistas de la provincia de Cádiz no metan en el helicóptero nada más que tienen los turistas eso es mentira eso es todo estudiado el PSOE lo quitó 37 años el PSOE decía que el ELCA el helicóptero del 071 empezaba el día que empezaba más o menos el tema de los motociclismos para cubrir las necesidades del campeonato y se terminaba el 16 de septiembre pero ahí nadie engañaba ese era el periodo que era injusto que no estuviera durante el año por supuesto pero en ese momento a nadie se engañaba eso no era un recorte eso no era un recorte ahora ¿y además no era un recorte? él mira un poquito como se va mordando empezó así no, porque el día 1 de enero de 2020 pero ¿quién se inventó la marea blanca? ¿contra quién nació la marea blanca? ¿contra el PP? ¿contra quién nació la marea blanca? que parecemos tontos que parecemos tontos la marea blanca era en los últimos años en los últimos meses claro, el año pasado el año pasado el anterior hace más tiempo hace más tiempo hace más tiempo por eso hace más tiempo eso es eso es una información que no es cierta aunque no afecte el tema de la información pues mira algo de Conin sí, de Conin algo de Conin vamos a ver Antonio el Elca estaba cuando te he dicho empezaba cuando el campeonato y terminaba el 16 de septiembre y no engañábamos a nadie que era necesario pues claro nosotros no vamos a poner los 365 días del año para la provincia cuando se adjudique el contrato que ya le voy a decir que ha salido entonces no digáis fecha que vamos a consumir todo el tiempo que no sacaran ustedes a la fecha claro que me agarro claro que me agarro no hay tan disparate porque ustedes mientras tengan el pasteleo que tienen con izquierda ¿qué pasteleo? volvemos a lo mismo Antonio mientras ustedes tengan esto nunca harán oposición y plantarán somos la oposición y para nosotros y para nosotros es una vergüenza para nosotros una vergüenza que el ayuntamiento de Conin no presente los presupuestos debería ya hacer haganle una moción de censura haganle una moción de censura hombre no te le vuelvo a decir háganle a ustedes una moción de censura aquí tenéis un partido político que está dispuesto a pactar con ustedes y estuvo dispuesto en unas elecciones municipales con la abstención del Partido Popular y ustedes cesaron atrás y ustedes cesaron atrás sean valientes tiren para adelante bueno ya veremos lo que sucede la legislatura la legislatura tiene 4 años bueno llevamos una moción para la cuestión de hay muchas forzas en el ayuntamiento hay algunas forzas del 2007 de empleo de empleo de empleo de empleo también de papel estamos hablando de empleo de empleo y queremos que se cree en bolsa y un reglamento que no hay reglamento en el ayuntamiento de Conin sino la forza que tiene y entonces claro queremos que sea una cosa seria que hagan bolsas nuevas que distamine el equipo de gobierno las que vean necesarias nosotros no estamos entrando ni estamos diciendo haga esta haga aquella o la que tiene que hacer pero desde luego que abaste a los tiempos las forzas y a la vez que haga un reglamento para que todo el mundo sepa los derechos que tiene dentro de esa forza por supuesto yo creo que es una moción lógica que se debería hombre como lo veis hombre yo opino que es verdad que las forzas se tienen que dinamizar y que se tienen que sacar no se pueden llevar los trabajadores tanto tiempo en bolsa porque al final el hecho de entrar en una bolsa es una utopía que vaya a trabajar porque siempre van a trabajar los que están en esos primeros puestos por lo tanto también sería aconsejable ver que esos puestos se estabilicen y que se saquen oposiciones incluso para que esas personas que llevan ya tanto tiempo trabajando para el ayuntamiento pues ya se adhieran a él y dejen un poco respirar los que vienen un poco por debajo bueno por supuesto que sí yo creo que el empleo y nuestro municipio concretamente que en los últimos tres meses ha liderado la cifra de desempleo en la provincia de Cádiz durante los meses de octubre noviembre y diciembre hemos sido con ILA ha sido líderes en desempleo en la provincia de Cádiz con lo cual hay que empezar a mover esas bolsas de empleo y no vale ya ahora mismo utilizar siempre el argumento del tema del techo de gasto ahora mismo el Partido Socialista Izquierda Unida tienen una oportunidad brillante para cambiar todo aquello que tanto criticaban que a mí me da la impresión de que muchas de esas cosas que tanto criticaban se van a quedar igual porque las fórmulas son las fórmulas y cuando se legisla hay detrás una serie de cuentas y números si uno es un político responsable si uno es un político que le da igual todo como a la compañera que apoyó al gobierno del Partido Socialista que la gobernabilidad de España le importa un comino que fuese esa expresión la que utilizó es que vuelves a hablar que la gobernabilidad de España le importaba un comino y es una de las diputadas que está sosteniendo el gobierno del señor Sánchez y tú llegas otra vez a ese confrontamiento a ese ataque sacando unas palabras de contexto que yo no voy a intentar justificar pero eso lo dice esa persona a título personal que después lo explicó todo el que está en una tribuna sentado se debe a los ciudadanos en una tribuna no se habla de título personal para hablar de título personal habla uno con la colega y en su argumento en ese momento al inicio lo explica por lo tanto no se fije tanto en la palabra que no lo quiero justificar que a mí me parece una vergüenza que lo haga pero es que tú vuelves aquí a venir a decir lo de la palabra del comino el lunes pasado volví a decirlo abochornados y avergonzados del gobierno el gobierno es así y volviendo al tema de lo que estamos hablando del tema del empleo yo creo que el empleo tiene que ser una prioridad y yo creo que así se está demostrando el otro día salían datos muy positivos es Andalucía ahora mismo quien tira del carro del empleo en nuestro país yo no quiero que ahora mismo este gobierno que está creando una inestabilidad por parte del gobierno de la nación estoy hablando que hay una inestabilidad política porque existe y es latente podemos fijarnos en el IBEX 35 propiamente podemos fijarnos en la prima de riesgo que muy pronto vamos a empezar a hablar de ella háblame del IBEX 35 ¿qué me tienes que decir? ¿dónde están las 35? ¿qué me tienes que decir del IBEX 35? bueno pues que en el IBEX 35 hay empresas que ya están perdiendo la confianza la confianza en España y como hay empresas que pierden el IBEX 35 es de España no es donde fuera pero que sí pero que pierden la confianza ¿qué confianza? eso genera descredibilidad en el empleo y al no haber credibilidad en el empleo España no va a ser un país que cree empleo mira las políticas que ustedes tanto criticaron de Mariano Rajoy aquella reforma laboral tan dura que se puso en marcha que yo no justificaba pero sí que entendía de que los ciudadanos todos los ciudadanos teníamos que hacer un esfuerzo de apretarnos el cinturón España tenía pero que ciudadanos que ciudadanos los mismos de siempre Antonio vamos a ver quien se ha apretado el cinturón quien pagó a la banca quien la pagó los grandes empresarios ese IBEX 35 la pagó la pagó la pagó ese no es verdad si no se llega a pagar a la banca por ejemplo yo te puedo hablar con datos reales datos reales no lo que pasa es que nos quiere vender un argumento que nosotros lo vamos a comprar 7,5 millones de euros pagó el plan de pago a proveedores puestos en marcha por el código de Mariano Rajoy el IBEX 35 lo rescatamos y los bancos lo rescatamos los españoles muchas empresas conileñas con el pie lo rescatamos los españoles la clase media mil euros cada español pagó el rescat a los bancos y no cayó ni un banco y en Estados Unidos el Lehman Brothers cayó un banco de dos de antigüedad y aquí en España no cayó nada aquí se juntaron cuatro cajas hicieron un banco así que no me digas el tema de la subida de las pensiones habéis venido vendiendo el tema del incremento salarial todo eso lo dejó Rajoy y el SMI ¿qué me tienes que decir? corta el micrófono pero que estamos jugando aquí a la economía nacional él es el que lo saca porque ha sacado el tema de la bolsa de empleo y te ha ido a los españoles estamos hablando del empleo yo creo que el tema de empleo es un tema importante y donde tiene que hacer incidencia el municipio que tiene muy poca capacidad de actuación hay que reconocer que a nivel municipal la capacidad de hacer planes de empleo no son tan grandes pero bueno sí creo que hay cosas que puede hacer que es facilitar que la gente tenga un entorno donde pueda desarrollar su actividad ¿cómo puede hacerlo? pues puede hacerlo creando polos de desarrollo con planes industriales que haya más parcelas que haya sitios donde las empresas se pueden implantar puede hacer otra serie de gestiones intentar traer aquí a Conil oficinas que promueven empleo que apoyan al emprendedor hay cosas que se pueden hacer que la oficina de Udema esta que está funcionando pero no nos engañemos si tú no creas un tejido que después va a facilitar que la gente la termines contratando a través de iniciativas industriales y tal ningún ayuntamiento va a tener capacidad de contratar a todo el que se queda parado en la época de invierno entonces vamos a el modelo que hasta ahora ha funcionado que es yo hago un plan de empleo coloco a 4 o 5 les doy mil euros y tiro para adelante eso no sirve para nada así llevamos no sé cuántos años y somos la autonomía con más paro de España ya estamos empezando a mejorar pero sigue siendo con más paro de España estamos en la provincia con más paro de España y estamos en unos muy distintos con más paro de España en este tiempo en este momento entonces no funciona es un modelo que lleva tantísimos años pero no funciona mientras sigamos haciendo lo mismo yo digo siempre si tú subes una escalera y tú ves los peldaños todos los días igual pues subes del bajo al primer piso o sea no vas a hacer nada de cámara a lo mejor si pusimos por el ascensor te encuentras con una oportunidad hay una persona nueva hay un vecino nuevo pero siguiendo el mismo camino obtienes el mismo resultado otra propuesta aparte del plan bueno nosotros llevamos otra también sobre la cuestión de un árbol denoto que estamos todos de acuerdo que vamos a votar todos que sí en la propuesta de don Manuel bueno probablemente nosotros en el pino no lo pronunciaremos lo pronunciaremos yo llevamos otra pero no lo ha visto no lo ha visto no lo ha visto no para nada de hecho él ha sentido en varias ocasiones cuando él ha puesto la propuesta bueno nosotros AREF es el día de medio ambiente y creemos que tenemos que hacer más ahora no solo por el cambio climático sino que es necesario en Roche están quemados los pinos tenemos espacio terreno público perdón y queremos que se siempre un árbol por cada conileño entonces esto es un árbol por cada andaluz un árbol por cada andaluza no por cada coche sino por cada conileño no 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 por cada conileño y esto mejoraría porque claro esto llevándolo a los institutos a los colegios le da a los chavales que puedan sembrar ellos que puedan entonces una manera de activar el medio ambiente y de proteger porque yo creo que es una iniciativa buena positiva a la vez pedirle a la Diputación y a la Junta de Andalucía que pongan esos árboles que tengan para que los alentamientos puedan usar tener el uso de esta plantación ¿quién paga los árboles? bueno pues yo creo que lo debería pagar tanto Diputación como pagarlo porque eso los plantores tampoco además la Diputación tiene también un de estos de vivero de plantaciones de árboles que lo tienen aparte en el 2016 se hizo perdón en el 2014 se hizo un plan de arbolado urbano que ya con el de vinieron no sé cuánto me parece a mí que gran parte de la ronda norte bueno ahora la foto verde tendría que estar aquí ahora que la mitad se han ido yo creo que se debería de sembrar porque en roche lo que había antiguamente bueno da igual pero árboles autóctonos y árboles que no necesite una cantidad de agua sino que viva por sí solo el roche era una tierra que la analizamos cuando estábamos estudiando en el CECA en la cuestión de la agricultura y era una tierra sobre todo lo que había eran muchos madroños todavía quedan algunos madroños de aquellos lo que pasa es que hay que buscar pero todavía quedan y esto es una tierra de madroños y de bueno y de encinas y de sembrar el árbol que no necesitan no solamente que el pino el pino mediterráneo que también se coge aquí es muy bueno lo sembraron en 1860 en la primera república sembraron lo que era la forestación de toda la parte de pino la propuesta es esto existe ahora mismo un plan de alborado urbano 2019 2020 que está ahora mismo puesto en funcionamiento para me imagino que los ayuntamientos podrán requerir y podrán acogerse la propuesta como la vemos yo creo que son interesantes todo lo que sea medio ambiente yo estoy de acuerdo nosotros ya veríamos cuatro propuestas las que ya hemos hablado de la propuesta que le parece a la de dar me parece una cosa lógica nosotros sí llevamos una propuesta de recortes de verdad vamos a empezar con la de el PSOE y después no tenemos una de recortes de verdad venga pues habla tú sabes que hasta el año pasado el 2018 y 2019 la Andalucía la Andalucía recibía 26 millones de euros para atender a los menores no acompañados a los famosos menores ¿vale? me alegra escuchar que no diga mena me alegra que lo diga que los menores no acompañados me gusta que últimamente se utiliza mucho la palabra mena sí sí bueno pero la verdad que los políticos se inmunidados a la provincia algunos políticos algunos políticos el ERCAR bueno bueno explicamos bueno pues el tema es que el septiembre el septiembre del pasado decidió el señor Marlaska que es el que son fondos de interior que se quitaba el ministro del interior se quitaba esa ayuda y en los presupuestos de este año de la Junta de Andalucía hay 27 millones que no van a llegar para atender a esos centros de menores no acompañados que tanto se rasga las vestiduras en el parlamento andaluz los de adelante Andalucía que mis niños y tal ahí tienen que estar subiendo los niños este año habrá que buscar los fondos de otro lado ¿y la propuesta cuál es? la propuesta es instalar el gobierno para que mantenga un dinero que es que no hace nada de tiempo yo asistí y mucha gente asistió a poner una barca como imagen de la gente que viene a través de una patera a nuestras costas y cuando uno hace ese tipo de actos que cree realmente en que merece la pena proteger cuidar a la gente que tiene la valentía de cruzar el estrecho que esa gente viene muchas veces con menores no acompañados y que tienen necesitan estar en centros especiales que se les atienda lo que tú no puedes es establecer una infraestructura y de una noche para el día siguiente decidir ya no hay dinero ¿por qué? ¿por qué Andalucía no tiene 27 millones que los tenía el año pasado? yo te voy a decir ¿por qué? porque la Junta Andalucía la lleva el PP y Ciudadanos y en Madrid está el PSOE punto eso es un recorte de 27 millones no los recortes del gobierno pilocho eso viene a la acción creo que del último año que hubo muchas oleadas de inmigraciones y demás y entonces se tuvieron que establecer un protocolo para ver la cuantía y demás y como esa situación se ha revertido en parte pues esos dineros ahora no van a venir tal como estaban especificados porque ya realmente el problema o el pico gordo no existe es lo único que puedo decir ¿pero de los niños ya se han ido? no, los niños ya no es la cantidad ni los inmigrantes hoy precisamente conocíamos una noticia hace un instante en la que el centro más multitudinario de Madrid de España de estos menores no acompañados están a lucha en Madrid y están pidiéndoles a las ONG ropas de abrigo y decían las propias ONG como que el Estado los pide a nosotros que ayudemos para y eso es lógico y más grave el escándalo que ha surgido que parece ser que hay que ha habido actos de prostitución el tema tiene lo que quiero decir es que si es verdad que decimos mi niño y para acá y para allá y después el dinero lo que vale o sea como estáis bueno vaya a votar la pregunta es vaya a votar a favor de la moción nosotros nosotros todo lo que sea dinero y más necesidad como esta estamos de acuerdo ¿me entiendes? es que es una lógica aquí esto es como viene la paz la política comunitaria pero no nos olvidemos que nosotros cogemos mucho dinero de Europa por ser frontera con con África bueno pues sabes que en Chiclana hay un centro de recogida en Campano de los más grandes es que le voy a decir una cosa porque ahora me lo pone es que en Barbate tuvieron que pedir hasta los pueblos colindantes que con ahí también colaboró la verdad en Manta en todo la cantidad de migración que hubo en Barbate hace dos años sin embargo pues después cogieron se lo llevaron ahí y estuvo la poca clase hablando claro la ministra de no venir a Barbate sino se llevó a Campano habilitaron Campano y vino a Campano y lo vendieron como una cosa humanitaria y además para pero mientras tanto el alcalde de Barbate tanto como el de Tarifa también le pasó y algo en Ajecina no tenía el dinero ni liquidez para poder darle tanto alimento más que nada ropa y cobijo para todo esto que habían venido o sea que yo permítanme yo no lo que no entiendo por ejemplo y tampoco cuando es al revés cuando se hace la junta cuando es algo que es pedir dinero al gobierno que los catalanes piden cada dos por tres cosas igual que no son tan importantes a lo mejor que no creemos entonces por qué sea el partido que viene o sea decir oye pues si son ciudadanos como si son 30 o 40 y al revés exactamente nosotros siempre vamos a estar a favor de que los dineros entren para Andalucía pero las mismas personas que ahora niegan la financiación Andalucía eran las consejeras de hace dos años en la junta Andalucía que es Montero y es la misma que quita los 530 millones de euros del IVA le deben Andalucía viene del 2017 y es Montero la que se echa una buena experiencia tú sabes lo del IVA de que va porque hay cosas que llaman la atención el año 2017 el gobierno decide cambiar cómo se pagaba el IVA cómo se antes se hacía trimestralmente y de pronto a partir de un año se decidió que se hacía mensualmente a partir de una cierta cantidad de ingresos bueno pues se queda cojo ese año porque entra en noviembre esa nueva normativa en diciembre no recoge el IVA de todo el periodo sino el último año no se recoge hay el follón que hay de los presupuestos la moción de censura entra al Sánchez y se paraliza todo y se quedan ahí para Andalucía 531 millones de euros que no vuelven que no los pagan ¿por qué no los pagan durante ese tiempo? porque es un gobierno que está en ¿cómo se dice? en funciones en funciones ¿vale? y agarrándose a eso porque se agarra esta mujer a cualquier cosa intenta por todos los medios no dar ese dinero pasa el tiempo el 2018 no se cobra el 2019 presiona presiona y llega un momento no sé si os acordáis en septiembre dice que sí se va a pagar llega que no llegara un acuerdo elecciones nuevas se paraliza otra vez y ahora ha dicho literalmente que como eso era una medida que tenía que haberse implementado entre el 2018 y el 2019 que ya prescrito que te queda sin 530 millones pero eso no ha pasado la verdad esa es la realidad entonces contra eso digo concretamente el día 6 de enero del 2020 palabras textuales decía tenemos la seguridad de que cuando este gobierno deje de estar en funciones algunas de las cuestiones como esta que no se han podido resolver porque no se pudieron aprobar unos nuevos presupuestos del estado se podrán solucionar eso lo dijo el 6 de enero de este año presente el señor fiscal que conoce muy bien Andalucía y que también conoce muy bien a la señora Montero así que esto que está aquí es que ya te digo que es totalmente contradictorio no paran de ponerle palos en la rueda y mover a la sociedad nosotros llevamos una propuesta de las propuestas que llevamos que llevamos al pleno que afecta directamente a Conil y que ya ha sido debatida en el pleno del ayuntamiento que es el tema del problema que tiene el sector pesquero conileño con el alga asiática el problema que tiene el gobierno de Conil con el alga asiática donde el partido socialista ha pasado de puntillita e izquierda unida también porque como son ellos ahora los que están gobernando en el gobierno de la nación vuelve a decir mentiras dejemos usted que termine hombre es que es verdad han pasado de puntillas sobre el asunto resulta de que llega una carta del ayuntamiento que desde aquí le lanzo la junta de Andalucía no tiene nada que decir de que no no porque me mientas al gobierno porque me mientas al gobierno la junta no tiene nada que ver de lo local de lo local al gobierno y la junta de Andalucía que pero vamos a ver la junta de Andalucía está haciendo su trabajo con el tema de los estudios que se están reclamentando ¿y qué dice eso de estudios? ¿y qué es lo que dice? y vamos a lo local si alguien tiene que ponerse la medalla es la cofradía de pescadores y su actual patronal ya está hombre es que es verdad ahora por ahí cuando no interesa por el otro no es que es verdad vamos a hablar de lo local no me vaya a decir no te veo porque me da coraje que tú me digas que no me digas relajarte un poco no relajes usted parece que leyeron la cartilla la semana pasada no a mí ninguna una cosa importante que si no nos entra la gente ¿quién tiene la competencia de declarar el alga como una especie invasiva? ¿quién? el ministerio el ministerio de España si eso es así si eso es así no te quepa la menor duda que el grupo municipal socialista apoyará os apoyará en lo que es os importa un comino el sector que pocos recursos tiene Antonio tiene muy pocos recursos igual lo está diciendo tú lo está diciendo tú ahora mismo ¿por qué os importa un comino? a ti te importa un comino no habéis movido un solo dedo con sus compañeros del partido socialista para que el señor Sánchez tuviese hecho eco del problema que hay con el alga en la provincia de Cádiz en la zona del Estrecho de Gibraltar y concretamente en nuestro municipio que el 70% del caladero se está viendo mermado por el tema del alga y no habéis movido un dedo para que esa especie de alga se incluya en el catálogo de especies invasoras no habéis hecho absolutamente nada ¿y de la Junta al Gobierno? no habéis hecho nada ¿y de la Junta al Gobierno? que no se puede ser tan no, es que lo que tú lo que sí se puede hacer lo que sí se puede hacer es machacar siempre a los mismos hay hambre y el Ministerio de Transacción Ecológica es que tiene la competencia responsabilidades no quieres por mucho que se repita una mentira es mentira nunca se va a convertir en verdad y eso es lo que a usted no pasa esa estrategia te encanta esa estrategia te encanta a ti de las cosas que no estáis haciendo eso es lo que os pasa solo te digo una cosa Antonio nosotros vamos a estar con los pescadores y vamos a estar con la cofradía y con la gente local vamos a estar y si hay que ir a Diputación si hay que ir a la Junta o haya que ir al Gobierno nosotros vamos a estar y lo hemos demostrado pues lo vas a ver que lo vamos a ver en Diputación y hablo y hablo y hablo y hablo y hablo a nivel personal o sea hablo a nivel del grupo político socialista municipal y vamos a ir apoyando si el ataque vamos a poner orden pero si el ataque no es contra ti pues parece que sí que no es contra las personas pero escucha un momento no, no es que se habla de la gente y me vuelve y me vuelve y me rindo el ataque político tiene que estar preparado para recibir cualquier crítica de su color político porque usted está aquí bajo una sigla claro y no la sigla usted está aquí bajo una sigla pero lo que no voy a permitir son mentiras lo que no voy a permitir son mentiras pero bueno tú dices que vas a llevar una propuesta hacia el Gobierno Central para que el Gobierno diga que hay alguien más sobra pues no si eso es así nosotros iremos para adelante pero que no vamos a quedar pero te han pasado dos años desgraciadamente los andaluces el que habló de los andaluces en el Parlamento español fue rufián y a mí no me gusta que me defienda Rusia pero desgraciadamente no hay nadie que defienda los andaluces en el Parlamento eso es falso en el Parlamento español no no hay nadie además no ha hecho nunca ni grupo que no seáis tan partidistas político de Andalucía no y le voy a decir y ahora esto nosotros estamos de acuerdo con las algas con todo a la moción perdona que te diga en los últimos meses en los últimos meses no le consiento que diga eso porque en los últimos meses no me haga de darle un ejemplo todavía no lo he escuchado yo en el único sitio donde tenéis representación parlamentaria que es la diputación de Cádiz a su compañero Miguel Molina habla de Ponid es que no me quiera usted a mí no me quiera usted a mí fue el primero que metió la jarga que no te olvide que no se habla que no se habla del tema claro que se habla del tema todos defendemos todos defendemos a nuestra tierra la metió hombre por favor cuando se vaya a Madrid allí habla alguien de Andalucía te vea decir más si igual que ahora no cumple el SOE con la Junta antes ustedes no cumplían tampoco porque me da igual ya te lo dije yo los gatos negros los gatos blancos da lo mismo porque incluso con Suárez se firmó lo que era la deuda histórica Andaluza y no la cumplió nadie nadie de los que han estado gobernando jamás ni SOE ni PP me da lo mismo el color político nos abandona lo que pasa que ahora está usted de la Junta y lo veo bien no vaya a defender la Junta hombre hasta ahí podíamos llegar pero lo de la jarga se debatió en Coni en el mes de octubre que se debate otra vez de acuerdo se debatirá pero en el mes de octubre mi amigo Miguel como tú dices que es verdad que es amigo mío su compañero no es igual mi amigo también me da igual no no ya 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 pero yo la tengo con él el alcalde ejemplar bueno por supuesto que es un alcalde ejemplar y ya lo ha demostrado estuvo gobernando estuvo gobernando con seis concejales de 21 para llegar a eso y un pueblo complicado afortunadamente que sí que sí ejemplar no es un pueblo como Barbate no porque seamos ni mejor ni peor por la economía que tenemos que Barbate aparte está hipotecado tanto por el recibo en fin aquí el que no corre vuela vamos a hacer teleponía vamos a lo de las algas y las algas se han debatido se han debatido con ellas se han debatido en el pleno o sea la propuesta que quede claro es que instar de nuevo al gobierno para que se declare que haga su trabajo que eso era lógico es lo lógico primero y principal que beneficio que beneficio que puede costar pero un momento es extraño que tenemos unos parlamentarios que no sepa después lo que le vuelvo a decir que le importa un domino no han habido nada que hay que partir la cara por los intereses tanto ahora de las aguas como los parlamentarios europeos no se habla aquí a ver Manolo Manolo que por mucho que queráis no vais a conseguir ese planteamiento es que te voy a decir una cosa los parlamentarios europeos que tenemos ¿para qué? porque no están a pie en el cañón que sí yo no he dicho a ningún parlamentario que ha hablado de las algas claro eso o sea es que la Unión Europea no tenía constancia que que la Alga era una especie que lo tiene que declarar el gobierno claro el gobierno no relacionado pero volvemos a lo mismo entonces ¿de quién es la responsabilidad si la Unión Europea no conoce la problemática con el Alga que hay? ¿para qué tenemos los parlamentarios europeos a bajar escalones vamos a empezar a bajar escalones que lo mismo vamos a poner responsables vamos a empezar a bajar los escalones me consta que la cofradía ha hecho un trabajo ahí sí hombre pero si eso no tiene que ver la cuestión es la autoridad que decide es como si tú ves el tema de lo que pasó con la carne está mechada si la autoridad sanitaria no reacciona pues se puede estar cayendo la gente muerta es que el sector pesquero no se ha levantado el taladero afectado y luego si el Alga no se declara como especie invasora estamos hablando de que el sector pesquero pues no va a poder ya sabemos lo complicado que es el sector pesquero ¿no? complicado en el sentido de que le influye la meteorología tiene una serie de adversidades muy negativas que puede tener una segunda derivada que además ese Alga termina en la playa y este pueblo vive mucho de turismo de playa pero a lo que vamos a hacer por lo menos ayudas al sector pesquero que falta le hace entonces si están viendo mermadas sus capturas si están viendo que los ingresos económicos están bajando si queremos seguir fomentando un sector primario como el sector pesquero un pilar fundamental de la economía de nuestro pueblo tenemos que arrimar el hombre pues mira ahora Diego de los Santos parlamentario andaluz el único que tuvo el partido pero por favor no te lo voy a decir no por favor fue el que sacó el que sacó en la Unión Europea no puedo yo me supero hombre por supuesto la pesca artesanal fuimos los que nos partimos la cara y fuimos la pesca y a raíz de ahí no estamos representados no hemos estado desgraciadamente en el Parlamento Europeo pero a partir de ahí pues no se ha hecho más nada pero que me estás contando si el Partido Andalucista estuvo en la Junta de Andalucía si Pacheco fue el primer político que terminó en la cárcel ¿qué me estás contando? hombre espera 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 pero por favor Pacheco porque estuvo en la cárcel esto lo vamos a hablar no porque se paseaba por la Alameda no 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 por Dios pues a ver si alguno pone Jerez como lo puso Pacheco claro claro mira teníamos un contrato el peso no te voy a decir bueno de Jerez no sé si es pago o no pero bueno bueno vamos a ver no se habla de Pacheco no se habla de Pacheco voy a hablar de Pacheco porque te voy a decir una cosa que el circuito de Jerez lo pagó el pueblo de Jerez no 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 perdona que te corrija se debe ahora mismo se debe el 35% todavía del circuito de Jerez y estaba en contra el Pepe en contra del circuito de Jerez el Pepe estaba en contra el peso del circuito de Jerez Manolo que todos tenemos vergüenza Manolo y tú sabes porque querían ponerlo en otro lado tú sabes que no me vendas moralidad ni excelencia no me digas ya quisiera ver otro alcalde como Pacheco búscatelo con tu faro que yo me peleaba con él en fin dos preguntas porque ya el pleno veremos más los demás asuntos y demás veremos ya esto lo que va porque parece que últimamente los plenos se están convirtiendo en instar y aquí ahora ya los alcaldes se están convirtiendo yo controlo la junta yo controlo el gobierno central y eso no es el interés de los ciudadanos las corporaciones parece que no van a tener ninguna responsabilidad con el solidario sabemos algo ya con el solidario sabemos ya algo se ha reunido sabemos que por ahora todo sigue igual y entiendo que para el ayuntamiento no es un problema prioritario porque ya estamos en febrero claro ¿vale? muy bien totalmente de acuerdo y ellos además tienen información de primera mano a la misma que usted pero digo a través de marea porque si eso no es prioritario yo creo que yo creo que están todos más centrados en el tema de buscar la confrontación y buscar la orquesta mucho más que los problemas fundamentales la marea la marea otra pregunta ¿se ha reunido la comisión? no ¿se ha reunido la comisión? irregular tampoco tampoco tenemos conocimiento del tema bueno si sabemos que el decreto está todavía en estudio en Madrid porque bueno porque se quiere definir por parte del gobierno del PSOE pero aquí no hemos tenido absolutamente nada más y es que vuelvo le vuelvo a decir Juan José para mí es pasarse a llorar cuando nos vamos a un pleno del ayuntamiento donde habemos 21 concejanos que es donde es la cámara de las máximas responsabilidades representación de los ciudadanos donde se deben de debatir las propuestas y los avances para nuestro pueblo y que se dediquen constantemente a llevar propuestas de confrontación que miran hacia otro lado mira yo te voy a decir Antonio te llevas una es que te pones a hablar una cosa en contra de ti no llevas una propuesta para el gobierno para el sector pesquero de Coni para el sector pesquero de Coni te lo vuelvo a decir para el sector pesquero de Coni pero a lo que voy con el tema es que estamos ya ahora mismo finalizando el mes de enero y que la consejera de Hacienda se puso muy bien puesta con nosotros de que antes del viernes X de la semana X del mes de diciembre tenía que tener las propuestas porque estaban con los presupuestos y que a día de hoy todavía no hemos recibido ni siquiera una llamada para decir vamos a intentar de incluir alguna propuesta vamos a negociar los cinco puntos que nosotros le planteamos que nosotros le planteamos plan de empleo presiento final del cobrado viviendas de protección oficial y la otra no me acuerdo muy ah una auditoría una auditoría externa a las cuentas del ayuntamiento porque yo creo que hay que hacer esas cuatro propuestas a día de hoy solo una cosa porque a mi me ha hecho coraje que se hablen de los temas y las cosas importantes es que se han enterado de la no hay todo importante pero en esto de la vivienda del campo que sepas que la mayoría de los temas que han identificado como incompatibilidad entre la Junta de Andalucía y el Gobierno Central hay algunos que son ridículos y hay uno en especial que es donde hace más hincapié que tiene que ver con costas que por ejemplo a Conil le podría afectar porque efectivamente la cosa está cerca pero me vas a decir a ti que le puede afectar a un tío de Córdoba ese decreto que tenga que ver con el tema de costas o Jaén o Granada porque se hace tú crees que se hace por voluntad de que un problema que parecía que empezaba a coger una solución se paralice que no son ellos que ellos están encantados encantados digo de trabajar con nosotros como estamos haciendo que son otros intereses es el mismo que maneja que el señor que lo ha parado no no espera el señor que lo ha parado era el consejero de territorio con el PSOE pero eso se hace a todos los decretos son incompatibilidades que hay que reajustar y ya está pero si no eres tú no me estoy metiendo contigo ya lo sé pero es que de la alza y el mensaje que tú no mandas ya lo sé que no mando pero es que la ley es de querer frenar no es un hecho es que es verdad cuando se hace un decreto luego hay una ley de incompatibilidades y eso se tiene que hacer pues se está haciendo el decreto 2 2012 ese fue el último el último por el PSOE y ahora en última instancia ha habido otro decreto que era la intervención que se le hizo por parte del gobierno y en ese momento era el gobierno de ustedes la verdad es que hemos visto el vídeo la verdad que el vídeo es espectacular eso creo que hay todos los que decidimos ya lo que lo que falta ahora mismo es ponerse a trabajar de cada año que viene y yo creo que se merece también un vídeo donde vayamos también con una oferta turística al sector agrícola de nuestro municipio yo creo que la agricultura tiene también un peso específico importante y que se podría trabajar también por encima de eso lo importante de eso es primero felicitarles porque han hecho un trabajo excelente y después hay que reconocer que cuando alguien tiene una idea magistral ¿vale? porque ¿por qué ha destacado el vídeo? porque es algo distinto si tú presentas permanentemente las tapitas que está muy bien que son lo más convencional pero cuando viene alguien rompedor que te presenta el capitán este de la almadraba que dices tú oye ¿esto de qué va? y eso hay que aplaudirlo y hay que aplaudir la innovación la creatividad y ese tipo de trabajos hay que decir chapó muy bien hecho perfecto pues muchas gracias don Emiliano muchas gracias a ustedes por prestarme la atención no, no, no gracias a usted por venir muchas gracias don Francisco de nada gracias a vosotros el primer cual 19 nos vamos a ver más veces sí, sí, sí nos estamos acostumbrados tenemos diputados quito señal señor diputado es una obligación queríamos tratar lo decíamos con Doña Inmaculada pero esperamos que esté ella para hablar del tema importante muy importante como es el tema de la depuradora y el tema de la ITV puede ser que un partido vote en contra y esté en contra de lo que se vota es una cosa que es farragosa la gente dice no, si está en contra pero no siempre es así lo decía Doña Inmaculada quiero explicarlo porque parece ser que por ahí que estamos en total desacuerdo nosotros que el que salga la depuradora decía Andorce por sí y que no venga la ITV yo pongo un ejemplo siempre Izquierda Unida nunca votó los presupuestos ni a Leales ni a PSOE y por eso estaba en contra de lo que se hacía la pregunta que hacemos si no se votan los presupuestos por parte de PSOE en la Junta está en contra del progreso de Andalucía son diferentes miras diferentes formas de enfocar las cosas pero cuando esté ya lo hablaremos gracias a los tertulianos recordar que Izquierda Unida no ha venido no sabemos el porqué no sé si decíamos antes si va a ser el derrotero que va a seguir tomando pero nosotros siempre lo esperaremos con los brazos abiertos un pequeño alto y seguimos con los niveles a mí me llena de orgullo la verdad creo que es mi vida llevo desde desde que era pequeño desde que tengo uso de razón viviendo con el atún escuchando atún entonces quiero o no estar relacionado con mi vida es una forma de vida la verdad genéticamente yo siempre digo que uno estaba abocado a trabajar en el mar de una u otra forma cuando me levanto por la mañana lo primero que hago es acercarme a la orilla del mar cuando no estoy en él y ver cómo está si brama si está tranquilo yo creo que es una relación maternal entre el mar y uno a pesar de los insabores que también te puedo ocasionar la verdad que el primer cargo que ocupé dentro de la almadraba fue precisamente proel de la lancha del capitán al final he terminado yo siendo el capitán de aquella lancha en la que empecé y por ende capitán de almadraba yo me di cuenta de que quería ser de que quería ser almadrabero creo que pues la primera vez que fui una levantada yo vi aquello y la verdad es que me fascinó vamos es que no tuve duda desde que desde aquel día quería trabajar la almadraba a lo largo de cientos miles de años se ha transmitido de generación en generación el arte de la pesca y esto ha dado lugar a un acervo no solamente patrimonial a un legado patrimonial pues el edificio de la chanca las torres vigías la propia ciudad que se levantó al calor de la almadraba sino ha dado lugar a un legado inmaterial la gente de Conil tiene una forma especial de mirar el mar la almadraba está dentro de la identidad del colineño y también está en ese espíritu de lucha de enfrentarse a la adversidad la almadraba es un arte de lucha los colineños han luchado contra los abusos señoriales durante siglos la historia de Conil se ancla en el mar igual que las redes del almadrabero el atún es un animal muy generoso da todo se aprovecha todo de él y la gente de aquí lo sabe yo creo que el atún se merece todo el respeto del mundo hay que tratarlo con respeto porque le debemos yo creo que le debemos lo que somos lo que fuimos y posiblemente lo que seremos de aquí en adelante si te soy sincero vamos yo en la noche antes de empezar la temporada la verdad es que ni duermo la mar es un oficio duro pero yo creo que también te da muchas compensaciones lo que aprecio es un parntazo que no es un parntazo que no que no pero no no se trata de aquí y que no de aquí y y y y y y el ¡Gracias! 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 Tiene un detalle, ¿no? Que normalmente los vídeos... El paisaje... Es muy generalista, ¿no? Aquí se ha planteado un poco a nivel personal lo que hace moverse a la Almadraba y yo creo que han acertado. Que han ganado. Ha acertado, ha acertado seguro. Ahora que venga con ese vídeo, venga mucha gente aquí a la Almadraba, venga mucha gente a con él y ver las cosas. Bueno, hemos hablado muchas cosas y al final me ha quedado que decía no sé quién nos decía que igual no es prioritario para este ayuntamiento el tema de con él solidario y las viviendas porque no se reúnen. Hombre, yo no creo que sea que no esté apartado de las prioridades el tema de la residencia. Pero sí que es verdad que el que tiene que plantear si es viable que de la manera pública que se haga es el gerente. Yo no sé de qué manera interpretarlo, pero supongo que estará de trabajo hasta aquí, ¿no? Porque, no sé, él tendría que hacer un estudio, valorar esto, lo otro. Y yo creo que ahí es donde está un poco quiero pensar eso, no lo sé, pero quiero pensar que ahí es donde está un poco estancado a la hora de de llevar eso ya para adelante. Pero no se reúnen, no sé. Pero bueno, yo creo que dentro de lo que sé, es que no lo entiendo. Todo el mundo aquí ahora mismo a nivel municipal tiene su secretario, tiene sus portavoces, y yo creo que bueno, aquí le has preguntado tú y no saben nada. Yo creo que, no sé, si no tienen reuniones, pero si hay interés por parte de los grupos individualmente pueden ir a ver cómo está esto, lo otro, y saber exactamente en qué situación están. es el motivo por el que no se hace reuniones. Claro, yo, hombre, si nadie sabe nada, es que si lo ponemos al mismo nivel de que el ayuntamiento no tiene mucho interés pues los demás grupos están en la misma dinámica, porque nadie sabe nada. A ver quién hace la función de interesarse en saber por qué está un poco estancado. Yo no tengo ni conocimiento ninguno, la verdad, de ahora mismo cómo está el asunto. Pero ni yo ni con el solidario, que son los que deben de estar ahí. Los afectados. Los afectados. Entonces, pues no sé si es que han dado una pausa ahí, porque están en excepciones, que se informe, que si tal. Yo pienso que a la vez nosotros lo vemos también es fácil y un poquito complejo. Porque claro, esto tampoco, y la decisión tampoco es fácil. Me imagino yo, vamos. Y por el tema de Rosán, tampoco se ha hablado, tuvimos consejo y este tema no se ha tocado. Y pillamos el tiempo, porque es verdad que ahora mismo Rosán, pues estamos activos. Porque Rosán es la que tiene que dar el plan de viabilidad, ¿no? Al final, Rosán es la que da el visto bueno. Y en el Confejo hay un representante de cada partido. Claro. Bueno, Rosán. Bueno, el Concejo, que los... No, pero Rosán está en todos los partidos representados. En el Concejo de Solidaridad. Sí. Cuando se ha compuesto, hay un representante de cada partido, ¿no? El Concejo de... De Solidaridad. Sí, sí, sí. Es el que tiene que dar el oro. Con el Solidario, con el Solidario. Que es el que tiene que dar el oro. Con el Solidario hay de todos los partidos, de todas las asociaciones y... Sí, sí. Igual que... Pero, vamos, el... Es que con el Solidario es una cosa. El Consejo... Y el Consejo de Rosán es otra. Al final, son los dos consejos. Los consejos son los que... Bueno, perdóname. El patronato. Hay el patronato. El patronato con el Solidario. Sí. Hay un representante de cada grupo político. De todos los grupos políticos. No. Pues a ver, esta gente tendrá que mostrar... Los políticos y también de... Sí, pero Paco, que la última... La última noticia es que se quedó en que Rosán era la que tenía que dar... Al final, Rosán, el Consejo... El Consejo... Sí, pero lo que yo te quiero decir es que cada representante... Hombre, son los que tienen que estar encima, digamos, más... Tiene que ir a la... A la herencia, preguntar cómo va el tema... Eso es lo que quiero decir. Claro, claro. Pero si no se acerca al tema... Mario José, que también la hemos visto hoy, no sabe ni nada. O sea, eso ahora mismo... No es que esté parado, ¿no? Porque yo no pienso que eso esté parado. Pero novedades no es ninguna. Y nosotros, desde el Consejo, al final lo que nos va a poner es, pues, digamos, las cartas boca arriba. Esto, esto y el Consejo, que... O sea, los consejeros de Rosán son los que al final tienen la última palabra. Decir, bueno, pues, la residencia se va a decir una empresa o se va a gestionar a través de Rosán. Pero la empresa se quería... Gerón se quería ahí en marzo, creo, recordar, ¿no? Sí, pero Gerón tampoco tiene una fecha ahí hasta aquí de que decir, ¿no? Hombre, aguanta... No creo que lo vamos a tener todo el año, pero un mes o dos... Y aparte la precariedad también de los trabajadores, que... Hombre, y luego los trabajadores, como... Claro, como está la incertidumbre, la inquietud que tiene, eso no... Hombre, aparte... Pero a día de hoy no... Yo no puedo decir nada por lo menos. Hombre, pero... No es que no haya... O sea, que... No es que se diga que se esté parado, que trabajando... No, no... Se sigue trabajando, pero... Pero no hay nada en concreto, no hay nada nuevo. Igual que Paco dice que la oposición se tenía que preocupar, yo creo que también el equipo de gobierno no hace falta que se preocupe a nadie. Tendría que decir, vamos a ver, señores, vamos a reunirnos para dar la novedad, vamos a los medios, vamos a intentar decir que esto se está trabajando y dar alguna noticia, porque no sé, porque sí, no se dice nada absolutamente, es un hermetismo total. Pues yo creo que... Yo creo que los que se tienen que mover ahí son para tu lado, ¿comendéis? Con el solidario son los que... Y es que no se reúnen sus trabajadores, son los que... Pues ahora mismo, en este caso, la piedra está en el tejado de Rosán. Es como yo entiendo, Rosán es el que tiene que hacer la propuesta, tiene una reunión con... Se puede decir que se está trabajando. Con el Consejo. Se está trabajando, y el trabajo, Paco, ese está claro. Pero si yo en su momento he criticado al equipo de gobierno, por la lentitud y por las pocas cosas que dan, hay otro sector, que es la oposición, que hoy en día, por lo que sea, tienen un secretario... ¿No? ¿No es así? Sí, sí. El secretario del grupo. El secretario del grupo, yo no sé, el trabajo que tienen allí en el ayuntamiento, pero que... Pero... Tienen tiempo para interesarse por la cuestión, y bueno... Los secretarios del grupo, yo creo que tampoco pueden... El saber... El ir a hablar con el gerente... El ir a hablar con... Pero no solamente los secretarios, incluso los portavoces también de los grupos políticos... Perdón. Lo que sí es cierto es que hay una... No sé si ya hay, ya han pasado a las fiestas, ya han pasado a la romería, a los cannavales... Una cierta tranquilidad... No sé, rara. Solo habíamos parado hasta los trabajadores. Sí. Los veo parados, porque... Hombre, esto empezó a moverse, digamos... Claro, los trabajadores... Rápido los trabajadores, se veía un movimiento ahí... O vislumbran, que va a haber una cosa positiva y están callados... Positiva, exactamente. Entonces, tampoco sabemos, porque igual... Igual, no es que... No sabemos nosotros, ellos igual sí saben. Y han dicho, bueno, pues... Vamos a callar, porque las vías de negociaciones van por aquí. Y ellos han dicho, bueno, pues va bien, va bien. Entonces, hasta que no... Estamos de acuerdo, todo el mundo, que lo mejor sería el tema público. Público, claro. Hombre, ya no. Yo lo tengo muy claro. Claro. También me pueden argumentar de que... Hombre, ya no. La situación de nuestros mayores es una responsabilidad de la Junta de Andalucía. Vale el argumento. Pero aquí hace unos años se tomó una decisión a coste de dinero, porque lo mismo que está esta residencia aquí, la podía haber estado en otro lado. Y es un factor negativo para la gente de CONIC, se hizo esa apuesta y esa apuesta está ahí. Ocurra lo que ocurra, y luego, que funcione o no funcione, depende de la subvención que le corresponde a la Junta. Cada persona que está ahí tiene una... Es decir, que llegado a este punto, ese factor que en su momento hemos tenido muy claro, y no hay que volverlo a repetir, hombre, que unos por otros, cualquier familiar está expensa de terminar ahí, y yo te lo digo como yo lo viví en su momento. No hay cosa más triste, que un familiar tuyo, mayor, se muera fuera de CONIC, sin de duro como... Fuera, o esté un año, dos años, tres años, los años que sea, fuera de su pueblo, porque no hay otra posibilidad para él. Y ahora que lo tenemos, pues bueno, vale, y lo vuelvo a repetir. Si es negativo el informe económico, ya hemos puesto otro ejemplo, pues qué dinero más digno se gastaría este ayuntamiento en que ese centro se cubriera el déficit o no déficit, o lo que fuera, pero que estuviera como todos esperados. Ahora si alguien me convence de que, no, 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 esto tiene un déficit y lo va a coger una empresa privada. Tontos son los dedos. Y si hay interés por empresas exteriores es porque está amarrado el dedo. Si un informe así por encima, los trabajadores no es deficitaria, con las plazas que tiene ahora, teniendo en cuenta que se pueden ampliar, pues será menos deficitaria. Bueno, pues yo voy a partir de que fuera deficitaria y de que le costara el dinero... Si te lo iba a decir ahora, Paco, que incluso... Te lo digo para que la gente que piense que este dinero es una responsabilidad de la Junta, me da igual. No hay mejor dinero que se gaste en las arcas del ayuntamiento, como otras cosas que tiene que mantener el ayuntamiento, que una parte que falte o que no falte... Hay unos servicios de la administración, en este caso de la administración local. Por ejemplo, el bus urbano es deficitario, pero tiene que haber. En este caso, una residencia, yo pienso que también es necesario bastante. Bueno, el bus urbano es deficitario, vale, pero el bus urbano se prevé que en el futuro vaya... Bueno... Habrá unas expectativas. Bueno, pero ahora mismo es deficitario, y se prevé. Normalmente es deficitario siempre, ¿eh? Por mucho expectativa que tú... porque la deficitaria en tu sitio. Hombre, yo, mira, yo he estado hace media hora, a las nueve estaba en San Fernando. Casualidad que pasaba... Pero aunque tú veas los autobús de hierro, ¿a ti tú lo veas dentro? No, el tranvía, él coincidió con el tambría y le echaron una foto. No se la foto. Y no vi ni el chofe. Ah, bueno, pero el tranvía está de prueba. Y fue vacío. Pero bueno... No, pero está de prueba, Paco, el tranvía tiene que estar... Va vacío porque va de prueba. No, todavía no está llevando gente. No, está de prueba. No, no. Está de la vacío porque está de prueba. Pues yo creí que ya está... No, no, ojalá, todavía... Es otra vergüenza, otra vergüenza porque la colección que hay, Cádiz, Conil, es vergonzosa. O sea... Cádiz, Conil. Cádiz, Conil. Cádiz, Conil mismo. Cádiz, Conil mismo. Sí, pero como la gente va a Cádiz... A nosotros nos va a venir bien, yo creo que a nosotros, a los de Conil, nos va a venir bastante bien el tema del tranvía este, porque tú ahora mismo coges el coser de aquí a Pelagato, que no tiene nada... ¿Qué haces de poner el coser? ¿Eh? ¿Y para qué si coges con este Pelagato y te voy a ir hasta San Fernando? No, hombre, si tú vas a Cádiz... Hombre, al Cádiz... Te parece poco lo que te quitas. Tú llegas a Cádiz, te vas a las tacciones que tú quieras, haces tus gestiones... Y vas con unos coches y se va a dejar coches en Pelagato y se va a dejar coches. Bueno, cuando tú vas de un hospital, que tiene que meter coches en el parque... Hombre, yo vino así, yo lo había, ¿eh? Entonces, ¿cómo no hemos planificado que el tranvía venga hasta Conil? Hombre, claro, pero... Ese no lo vamos a ver, ¿eh? Que no lo vamos a ver. Yo por lo menos creo que no lo voy a ver. O sea, que hemos tenido diputados provinciales, vicepresidentes de Diputación, hemos tenido viceconsejeros de Conil... Y que nadie ha dicho... El tranvía que llega Conil... Claro, que llega Conil... Por favor, un pueblo turístico como este... Hombre, a nivel turístico, la cantidad de personas que no lo lleven... Sí, claro... Pero no, pero es que perdemos el aeropuerto. Es que Conil... Y mira que viene gente... Pero la conexión Conil, lo que le falla, lo único que le falta es la comunicación. Cualquier chaval de Conil que quiera ir a la universidad, cualquier chaval que no tenga coches... Cualquier persona mayor que quiera ir al hospital, al Puerto Real... Y es que es tremendo. Y se hace... No, es que eso no puede ser. Que no puede ser. Que no puede ser. Tan complicado es por un autobús. Pues yo creo que no voy a ver... Que no voy a ver. Que no voy a ver. Pero eso es la altura de los políticos. Y ahora voy a volver... No, pero con el tiempo es que... No, los políticos de Conil que no sabían defenderlo. Hombre, yo confío que... Sabían defenderlo, por favor. Yo confío que ese tren vaya bien y que por lo menos abraza la posibilidad de darle continuidad a Conil. Que llegue a Ciclana, que Ciclana y San Fernando y Cádiz son los pueblos más comunicados que existen. Comunicados. Los pueblos más comunicados que existen. Pero de Ciclana está el canario, lo que era... Claro, acá se va cada media hora. Está contentamente de cimpracido. Entonces no le hace tanta falta como nosotros. Y San Fernando, Cádiz tiene el tranvía, tiene el tren, vaya sur, y autobuses. Yo te digo acá nosotros, por lo menos en mi opinión, yo creo que nos va a venir bien. Por lo menos pienso yo, cuando tú por ejemplo tienes que ir a Cádiz, es que le temes. ¿Qué temes? ¿Cómo aparco allí? Es que ya ni en zona azul tiene aparcamiento. No, Cádiz... Tiene que ir del tirón a un parque. No, Cádiz... De vergüenza. La planificación de los políticos de Conil, todos, y los diputados que hemos tenido. Y los consejeros... Y los del Eje. Y los del Eje. Y los del Eje. De todo, de todo. Las andas. Las andas tremendas. Es que está incomunicada. Totalmente incomunicada. Otra cosa. Hablando de las andas. Yo siempre... Estamos en el siglo XXI. He pensado de que nosotros... Conil... Para esto lo he pensado yo de toda la vida, ¿eh? Yo no sé por qué pertenecemos nosotros a las andas. Bueno, es otro tema. Ella también lo ha hablado. Cuando tiramos paladillas. Siempre he pensado, con lo cerca que estamos nosotros aquí, a través de la playa, de aquí, de Rocio, Silana, Navarroza, y la cercanía que tenemos a la bahía... Y una janda litoral. Podría ser una janda litoral y... Pero es que nosotros no... No, lo que sí es cierto es que Barbate, Bejer... Estaríamos... Como pueblo estaríamos mejor. Se uniese... La janda interior y la janda costa, pero tú le quitas a Conil y a la janda... A la janda... A la janda, a la janda... Ya, bueno, bueno, pero te quiero decir... No, pero sí es cierto que Barbate, Bejer y Conil tenían que decir... Sino que tenemos comunicación. Claro. Y es que no hay comunicación para salir de Conil. ¿Cómo se sale de Conil? Tanto que se le llenan a los políticos la boca diciendo... Transporte público. Una miércoles es como un camión. Transporte público. Si tuviéramos que depender del transporte público, algunos no podían salir de Conil. Chiclana, San Fernando, Chiclana, San Fernando y Cádiz... Siempre, siempre ha estado... Yo me acuerdo de Sico y de Shabat... Coger Canario... Canario, Canario... De Cádiz a la Plaza Mayor... Y a la Plaza Mayor con Tarte... Además... Del Tiro, claro... Tú te bajabas del autobús, tenías el autobús allí parando... Te he conectado, claro... Y tirabas para Cádiz... Y ya tenías el otro allí... Y era el tranvía, que el tranvía para Cádiz... Bueno, yo creo que no va a llegar Cádiz el tranvía... Porque yo creo que llega antes... A Cádiz ahora no... No, porque es que Cádiz... Cádiz tiene problemas... No, no, va a llegar hasta el final... No, pero yo creo que no... Que al final se tendrá que comunicar con el tren... Porque yo no creo que permita... Ahora mismo otra vez un tranvía que cruce y doble el pueblo... En dos... Yo no creo que el tranvía llegue... ¿Entre por la vía hasta el final, hasta la Plaza Sevilla? Yo creo que no... Yo creo que no, porque... De hecho, Cádiz ha ganado... Con el tema del soterramiento de la vía del tren... Ha ganado una barbaridad... No, un tranvía no va a partir por dos... Es que... Después otra... Porque el tranvía no va por la costa... No, porque el término fin... Bueno, no es cosa para... Realmente así funciona... Pero lo que sí es verdad es que la comunicación que tenemos es pésima... Es pésima... Y ahora, ¿qué les parece a ustedes que el pleno... Los plenos se estén basando más en instar a la Junta de Andalucía... Los que son del PSOE y de Esquida Unida... Y los que son de PP y Ciudadanos... Y instar al gobierno central... La verdad es que... Con ir a nivel municipal... Hay muchos temas... Bien pequeños... Que no son tan importantes... Pero que sí... Es la labor de... De los distintos grupos políticos... Pues mira... Este barrio... Esta zona... Este sitio... Y por lo menos... De alguna manera se crea un debate... Y cada uno tenga una opinión... Y por lo menos... Yo qué sé... Es que... Es que si nos vamos a... Nos saltamos a... A lo que se tienen que dedicar a otros... Por lo del día a día... Y lo de aquí... Se deja de menos, ¿no? Que se discuta... ¿No? Cuando llegué... Estaban hablando algo de arboleda... No lo entendí bien... Ah, sí... Que es una propuesta de Andalucía por sí de... De... Lanta un árbol... Por cada coneleño... O sea... Somos 23.000 por 23.000 árboles... Manolo diría en este caso... ¿Y quién lo arriesga después? No... No... Quería árboles que fueran... Digamos autóctonos... Que no necesitara mucha agua... Todo está... Mira... Que no se ponga... 23.000 árboles... Pero... Esas iniciativas... Son positivas... Cuando a nivel de diputación... Hay un vivero... Que todos los años... Pues... Los distintos ayuntamientos... Sí, está bien... Paco... Pero yo me refería... Vosotros como... Que sois políticos... Que habéis sido políticos... Igual... Ahora tenemos aquí... Tenemos a un diputado provincial... Pero tenemos aquí... A un consejero de Rosán... Que también es un lujo... Y un futuro diputado... Un futuro diputado... Digo yo... No... Lo que sí es cierto es que... Con menos votos... Un diputado... Sí, sí... Un diputado cualquiera puede ser... Hoy en día... Me refiero que era... Antonio entrado... Diputado en diputación... Por unos rebotes... Y cabello... Y demás... Unos conflictos... Vamos a ver... Otro tema... Los pactos políticos... Mira... Está el vicepresidente... Pablo Iglesias... Quién se lo voy a decir... Lo mejor hace unos años... También... O sea... Que los pactos políticos... Lo que sí quiero decirles... Cuando uno... No se nota cuando uno dice... No... Va contra mi partido... Y a lo mejor una cosa buena... El tema de esto... De los... De los menores... No acompañados... Y uno como ve... Que son... O la Junta Andalucía... El tema del helicóptero... Y cómo defienden a los partidos... Víos... Parece que es algo... Contra... Contra lo mismo... Cuando es para el pueblo... Y muchas veces es peor... Le dan unos bombos... Inecerrados... Bueno... Algunas veces... Aunque te afecte a ti... Como partido... Tú debes de reconocer... Claro... Claro... Que no están afectados... Que... Bueno... Que... Ahora el PSOE... Se está dedicando... A instar la Junta Andalucía... Cuando no lo ha hecho nunca... Por eso... Y esto de decirle... A la Junta Andalucía... A esto... Antes era el PP... Y ahora el PP... Claro... A la Junta Andalucía... Pero no le insta nada... ¿Qué? Ahora mismo... A quien quiere pedirle... A la Junta Andalucía... Antes también... Y al gobierno central... Y al gobierno central también... Claro... Cuando corresponda... Al gobierno central... Al gobierno central... Pero... Yo en este tema... De que... Por qué hacer partido... Yo por ahí... Es que la verdad que no... A mí me gusta... Me gusta... Me gusta... Me gusta hacer claro... Es normal que se critique... La... La... El trabajo... De la posición... Pero que al mismo tiempo... Hay que... Dar un poquito de... ¿Cómo se dice? Una decayota de arena... ¿No? De alguna manera... Mostrar tu interés... Bueno... Con esas cosas que se ajustan... Porque hay otras cosas... Que incluso... Estando de acuerdo... Que el mismo planteamiento... De otro grupo político... Es importante... Y yo creo que eso... Eso es positivo... No solo para... Para el pueblo... Pero también como... A nivel político... Te da credibilidad... Y entidad... Uno no... Porque... No, no, no... Entonces... Bueno... Yo la semana pasada... Sin duda estarán de acuerdo... Pero lo han vendido muy malamente... Ah bueno... Es otro tema... Pero lo que... Hay cosas que hay que darle... Un... Una bendición... O de alguna manera... Saberlo llevar... A la gente... Explicarlo... Pero si tú... Manifiestas... En un... De una manera así... Y después dices... Que no... Y te... Contrarrestan... Que que que... Porque es conocido... Y entonces no sabes... Hay que explicarlo bien... No lleva... Explicarlo bien... Pero por ejemplo... Yo ponía el ejemplo... Yo ponía el ejemplo... Es que es una idea... Que nunca votó los presupuestos... Y sin embargo... Pues salió con mayoría... O sea que... O sea que... Es que esto... No sé si se acuerdan... A todo dice que no... Es que es negativo... A todo dice que no... Y... Y es decir que no... No significa que no está de acuerdo... Con lo que venga para con él... Sino de la forma muchas veces... En la que se viene... Sí... De todas maneras... De eso hace ya 25 años... Hoy en día... Había... No... Pero por ejemplo... La Junta Andalucía... A nivel local... Y a nivel provincial... Oye... Por ejemplo... Porque Susana Díaz no le vote los presupuestos... Que no se lo va a votar seguro... A... No se lo va a votar seguro... A... A... Al PP... No quiere decir que no esté de acuerdo... Con las cosas que vengan bien para los días... Sino que lo mide de otra manera... Es que no es exactamente igual... No ha votado... Hace 25 años... Y seguro que si está en la oposición... Igual tampoco vota... O sea... Cuando dice ahora Esquieta Unida... Votadme los presupuestos... ¿Le va a votar el PP los presupuestos... A... A Pedro Sánchez? Seguro que no... Claro... Es el menos indicado... Porque ellos se juegan el... El... El ser o no ser... En cada... A nivel nacional... De antemano... Es no... Es no... Pero hay otras fuerzas que... Bueno... Y los resultados le están dando... Que... Podría haber dado... En un sitio... Estaban de acuerdo con un sitio... En otro acuerdo... Con otro... Y podían venir... Tirando adelante... Pero... La verdad que Ciudadanos... Para mí que el único sitio que está triunfando... Es aquí en Coni... ¿No? Triunfó... Triunfó... Sí... A nivel nacional... Es que... Es un desencanto total... Porque... Dimite Rivera... Y ahora tenemos... Es que... Yo qué sé... Pareció lo de Rivera... Un acto... Honorable... Lo de Rivera... Eso que hizo Rivera... Retirarse... Bueno... Hay que mirar las circunstancias personales de cada uno... Bueno... Hay muchos... Paco... Hay muchos... Que Rivera... Cuando tuvo que hacer campaña... Que fue... Después de la... De las primeras elecciones que ganó Pedro Sánchez... Desapareció... Desapareció... Y se agarró al no... Es no... Y eso fue lo que hizo... Bueno... No... Vale... Vale... Se hundió... Vale... Se hundió... Se hundió... Se fracasó... Pero retirarse de la política... Como se ha retirado... Bueno... Yo creo que ha sido eso... Para mí... Muy exagerado... Yo... Entiendo que tú tienes que dar un paso atrás... Porque... Lo tienes que dar... Es una... Debacle... Hay políticos que... Incluso con debacle... Sí que los tíos ahí... Sí... Te digo que... Me parece muy bien... Y además... De honrar... Un político cuando ve que tiene que... Dar un paso atrás... Lo tiene que dar... Ahora... Retirarse de esa forma... Así un poco como... Como diciendo yo... O estoy aquí... Y si no estoy aquí... No... No... Reconocer que has equivocado... Tú puedes reconocer que has equivocado... Ya te digo... Da un paso atrás... Pero sí que la política... Sigue con tu partido... Propones otra... Otra dirección... Hay políticos aquí... Que yo todavía escuchaba el otro día... Políticos que han estado toda la vida... O están en Europa... O están en una... De su delegación... Sí... Te voy a poner un ejemplo de... Y son políticos malos... Te voy a poner un ejemplo... El cual... El que... El francés... Bueno... Catalán... En el ayuntamiento de Barcelona... Tenía una dirección... O voto por la Colau... O si no... Es que la república... Era el que gobernaba... Aunque él estuviera... En contra de la Colau... Pero prefería... Al mal menor... Y eso le costó salirse de Ciudadanos... Es que Ciudadanos... A nivel nacional... Ha tenido esas posibilidades... No... Las tuvo... Hombre... De alguna manera... Gracias a Ciudadanos... Estar... Unidas Podemos gobernando... Porque si ellos... Hubieran tenido... Otro tipo de actitud... Por la cual llegaron... Hablando de llegar... La que quería Pedro Sánchez... Claro... Pues... Pues no hubiera visto una segunda... El tema de que los políticos... Se retienen alguna vez... ¿Cómo lo ven? Se retienen de verdad alguna vez... Dígame... No muriéndose... Sino retirándose... La política... Yo no... No soy partidario... Que la política... La coja alguien... Como una profesión... Una profesión... Digamos... La mayoría... Oye... La política... Como en toda la vida... Tiene su periodo... Y tú... Tienes un papel... Y está la política por vocación... Y demás... Pero yo no creo que se debe de... Perpetuar... Para... A eso me refería... A eso me refería... Que la perspectiva no es doble... Porque cuando ya tú... Estás fuera del sistema... Te mandamos a Europa... Europa... El chollo de Europa... El chollo de Europa... Nadie me critica... Nadie me ve... Cobrando más... Cobrando más... Es que... Es un repoque... De... De la profesionalidad... De los políticos... De los fracasados... Es que... Tú así... No sabes verdaderamente... Si la política... Si es político... O si tiene vocación... Es mucho... O si eso lo tiene... Por el chollo de... 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 Y ahora volvemos a Coni... Estamos cogiendo esa... Los concejales de Coni... Estamos cogiendo esa... Esa... No... Esa predisposición... De decir... Esto es un trabajo... No, no... Esto es un trabajo... Hombre... Un poquito de todo habrá... Porque si yo... Yo soy joven... De buenas a primeras... Me da esa oportunidad... De ser político... Con la que está cayendo... A nivel profesional... No voy a mentar nombres... Y tengo esa posibilidad... De tener garantizado... Cuatro años por lo menos... Cuatro años por lo menos... Pues oye... A muerte por ello... Porque tampoco podemos... Decir que hay mucha gente... Decir... Ahí aspirando... A hacer algo... La gente... Te busca... O... O te consigue... O llega... Pero... No hay tanta gente... Si demandando el tema... A la hora de la verdad... Para hacerse cargo... De una responsabilidad... A uno le van mejor... Y a otro le van peor... Ah... Pero aquí Coni... No se ve... El... Conceja... Alonso... Hemos estado... Ocho años... Aunque tú... Es que el de unidad de aquí... Los años que lleva... Pero no tiene nada que ver... Este gobierno... Con el de hace... Cuatro años incluso... Y el de hace... Ahora mismo... Ni el alcalde... En 16 años... Ha visto una renovación total... Claro... Entonces aquí un político sabe... Y esa posibilidad la tienen... Tú vas la lista... Y sale de concejal... Tú sabes que... Bueno... Cuatro años... Y ocho... Quizás no... Te va a llevar dos legislaturas... No porque... Bueno... Eso es... El PSOE... No sabemos... Si se llevará... Esas mismas miras... Y lo que nunca se ha visto... Que la oposición... Este año... Está cobrando... O sea... Eso es totalmente distinto... A lo que estamos hablando... Mmm... Esto es distinto... Yo veo que no tiene nada que ver... Tiene nada que ver... No... No... O sea... Lo que estamos hablando es... Es que... Está constantemente renovando... Porque... Porque además es que tú... Eh... Y más en la oposición... Tú entras de concejal... Y... Y... Y tú tampoco aguantas... Porque tiene que compatibilizar... Es tu trabajo también... Y cuatro años... La verdad que... No, no... Los que no cobran... Son unos benditos... Son unos benditos... Y si te llevas a su año... La verdad es que tiene que tener mucha vocación... La política local... Manolo Zara es un meritazo... Claro... Manolo Zara por ejemplo... Manolo Zara está claro... Y ha demostrado... Que es vocación... Pues la tiene... Porque la cosa... Hay que reconocérselo... Y... Porque yo conozco a Manolo Zara... De hace muchos años... Y he estado siempre... Eh... Y si no ha estado... Cuando yo lo conocí de joven... Ya la política es... Entonces... La política local... Es que es completamente distinto... Aquí no se cobra... Cobra... Los que están liberados... Y... Y entonces es muy distinto... Y tú no puedes... Es que... Lo llevas... Si te llevas mucho tiempo... Es... Es provocación... ¿Habéis analizado... A nivel de partido... Si os va a traer consecuencias positivas... O negativas... Para las próximas elecciones... La situación... De que... Bueno... De alguna manera... Con una cantidad X de dinero... 36.000 euros... Se percutiendo... 36.000 euros... En la misma familia... Eso... Lo habéis analizado... Porque solamente lo ven... Lo sienten... Lo comenten... Y lo valoran... No sé si... Eso... Lo habéis... Analizado el acuerdo... Con los 30... El acuerdo... Y de la manera que... Ha llegado el acuerdo... Y cómo se ha sucedido... Si eso... Os va... Mmm... A la hora de la verdad... Cuando llegue... Pasen unos años... Si vais a hacer... El partido... Posible de gobernar... O... Primero que es muy... Es muy pronto... Bueno... Primero que es muy pronto... Todavía... Habría que ver más... En la calle... Y también... Cómo se desarrolla... Este... Acuerdo... Porque... Oye... Como si hubiese... Me tenía un... Un pacto... Tampoco... Es muy... Muy legítimo... No... Esto sería lo más lógico... Un pacto... Lo hay a nivel nacional... Lo mismo acuerdo... A nivel nacional... Ahora mismo lo tenemos... Esto es muy raro... Esto es muy raro... Lo tenemos... Bueno... Pero... Oye... Si vosotros habéis estudiado... No... Que... En algún momento dado... Tendréis que valorar... Claro... Entonces tú... De acuerdo... O negativamente... Pero algo... Algo va a suceder... Lo que está claro que nosotros... El acuerdo y demás... Es siempre mirando por el bien de los conileños... Porque... Y tú llevas un programa... Que tú crees... Que ese programa... Lo va a llevar a cabo mejor... Con un acuerdo... Que sin acuerdo... Como por ejemplo... Nosotros hemos estado en la oposición... Cuántos años... La oposición... Sin acuerdo... Y sin... Y nos ha ido... Bien... No... Relativamente... Vamos a ganar... No... Ha ido peor... Cada vez... Ahí tenemos los votos... Claro... Bueno... Yo creo que habéis tenido... En el tiempo habéis tenido muchos problemas internos... No... Con los líderes... Con los líderes... Pero los problemas que ahora... No... Desde que Nino... Perdió la alcaldía... Es un problema interno... Y no perdió... Totalmente... No sé los estudios... No sé los estudios... Que vosotros lo hacéis... No sé los estudios que hacéis... Nosotros desde... Desde fuera... Vemos que... Habéis cambiado... Una y otra vez... De candidatos... Que la gente... No están de acuerdo... Si tú pones un candidato a la legislatura y no ganas... Hay que cambiar... Habéis perdido... Todo lo que son... El apoyo de la gente... Vieja... Digamos... Veterana... Que no es el caso de Izquierda Unida... Que están cada vez más fuertes... Y muchos ahí dicen... Otra vez han sacado los viejos dinosaurios... Porque quizás son los que... Los que han tenido el partido bien unido... Y el PSOE... El PSOE... Brilla por su ciencia esa unión... Totalmente... No sé si ustedes... Eso no lo veis... No lo veis... Yo creo que no lo veis... Están valorando que... Es verdad que sacaron... Cinco... Concejales... Con toda la... La situación que se creó... Que salieron seis concejales... Ahí hay... La gente tiene sus... Sus votantes... Sabíamos que eso no iba... No iba a afectar... Pero sacaron ya... Pero sacaron menos ya... Pero sacaron ya menos que en la otra... Están sacando cada vez menos, eh... Pero... Uno menos, sí... Claro que no es uno menos... Pero... Pero... A nosotros eso tampoco nos extraño... Y con irse un polo socialista, eh... Con irse un polo socialista... O sea que... Que a poquito cagáis... A poquito cagáis... El PSOE... Los leales que eran todos socialistas... Claro, socialistas... Izquierda Unida en su momento... Tenía... Dos... Y después pasó a... Tenemos... Tenemos preparados... Vamos... Porque hemos abierto una nueva sección, ¿no? Tenemos abierto una nueva sección... En la... En la que hacemos reconocimiento a las personas que... Porque... Hay uno de los motivos... Porque yo me he metido en todo esto... Aparte de... De... De la política y demás... Es de aquellas personas... Que se... Se nos van... Se nos mueren... Y que... Que han hecho cosas... Y que no se las reconoce, ¿no? Es gente que tú dices... Y gente... No es gente que ha estado mejor en el primer... En primera fila, en el candelero... Deportistas de élite... O... O... Políticos de élite... O alcaldes... Sino otra gente... Que han sido solidarios... Que han estado... Y han estado callados... Y de... De diferentes ideologías, eh... De diferentes ideologías... Entonces... Eh... Ahora que tenemos a Loli Brenes... Que desde aquí agradecemos... A doña Loli Brenes... La... La aportación que hace aquí a Teleconil... Que es otra... Otra... Otra fenómena... También habrá que dedicarle una a ella... Pues... Se nos fue en esta... En estos días, ¿no? En estos días atrás... Se nos fue... José Joaquín Mureva... José... José Joaquín de los tractores de... Y se nos fue también... Concepción Gallardo... La... De... De... De Antonio... Claro... Dos personas... En las... En las navidades... En las navidades... Se nos fueron... Entre no sé buenas y no sé viejas... Entonces... A mí me he ido fuera... Entonces... Dos personas que... 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 Que su solidaridad siempre la han demostrado... Entonces tenemos una poesía ahí... ¿Te vas a preparar la poesía? Vamos a escuchar la poesía... De Loli Brenes... Pau... A José Joaquín Mureva... Y a... Concepción Gallardo... Que dentro de su... Afición y de sus cosas... Han estado ahí siempre... 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 Lo que aportaba de llevar a los reyes y eso. Y luego la madre de... De tambor. De Manuel Vicente, bueno, es una persona que fue educante, lo que aportaba a la Semana Santa. Yo siempre he encontrado grandes de conil, son grandes de conil. Entonces, vamos a escuchar esa... y vamos a escucharlo aquí también, es imposible. No esperaste el año nuevo y subiste para el cielo. Al ver que tú llegabas, los ángeles te recibieron. Y tu Virgen de la Soledad, dos lágrimas por sus mejillas corrieron. ¿Quién guiará mis pasos por las calles de tu pueblo? Y tu voz con emoción dando órdenes a los costaleros, al redoble de tambor, llevas a mi hijo ya muerto. ¿Quién dará los tres golpes de martillo para llevarlo hasta el templo? Hoy las campanas de la iglesia tocaron a duelo y las palomas en el campanario han dejado de cantar al ver que te ibas para el cielo. Cada Semana Santa, cuando la Virgen de la Soledad salga del templo, buscará con sus ojos a ese hermano cofrade, que tantos años ha guiado por sus plazas y sus calles. También subió para el cielo una mujer muy querida que le cantaba saetas a esa Virgen de la Soledad y a todas las cofradías. Allí estaba Concepción, con coraje y valentía, y en silencio la escuchaban. Su voz era melodía en noches de Semana Santa. Yo tengo una anécdota con José Joaquín. Sí. Un año, no sé qué año, yo no soy cofrade, pero un año nos salieron los pasos de Semana Santa. No sé, yo tendría 12 o 13 años. Tengo ahora 58 y tengo que hacer más de 45 años. Pero nosotros allí en el barrio de La Laguna, hacíamos tres pasos y dábamos la vuelta a La Laguna. Bajábamos para abajo, en el arco de la villa nos cantaban saetas. Y vamos, igual que si fuera, cruzamos la plaza España, todo eso, es que no sé si era el jueves o el miércoles. Pero era un día que hubo, no sé qué problema hubo, algún cofrade que me esté escuchando lo sabrá. Con los cargadores o algo que pasaría. Bueno, y para abajo y para abajo. Porque por lluvia no era, ¿no? ¿Eh? Por lluvia no era. No, no, íbamos nosotros encantados. Y llegando al callejón de la cárcel, llegó el cabo, en aquel momento era el cabo Borrego. Antonio. Claro, Antonio Borrego. Y nos pidió el nombre a los tres, nos apuntó el nombre y salimos todos pitando de ahí, que cada uno arrastró y llegamos ya a La Laguna. Y uno traía el cheto, otro traía el otro. Y esa anécdota, en esa memoria de tanta gente que eso, recuerdo a José Joaquín que pasando por su puerta, hombre, yo tenía 10 o 12 años, pues aquí a lo mejor, no sé, muy bien tendría, yo qué sé, ponle 25. Coge para abajo. Y entonces, eso nunca lo olvidaré yo. Y esa es una anécdota real. Cualquier persona que me esté escuchando de aquella época, pues sabrá que es cierto lo que estoy comentando, tal como lo estoy diciendo. La anécdota grave, que se le recuerda José Joaquín, cuando Aquinas Ramírez se le olvidaron los tractores para llevar a las damas. Y José Joaquín dijo, ¿qué pasa? Prima, algo le va. Y trajo los tractores, acababan de salir, ¿no? Y no había tiempo, no había dado tiempo para el tema de preparar el tema de las damas y demás. Y José Joaquín dijo, aquí llevas cuatro tractores y en dos minutos busco los tractores. La solidaridad, porque aquí queda este reconocimiento e iremos haciendo más durante todas las milioneras. Don Juan Antonio, muchísimas gracias como siempre. A ver si Rosán se da un poquitín de prisa. A ustedes, a ver, nosotros lo que queremos es, por lo menos yo, tener algo en concreto y que todo termine antes posible, claro. Hombre, yo creo que es importante manifestar a cada uno dentro de su sabeduría. Que ha costado trabajo, que la gente se manifieste. Por volver a decir, mira, pues yo me gustaría esto y vamos a ver lo que pasa. Pero el trabajito ha costado alguno, sobre todo el equipo de gobierno. Ha costado un trabajito tremendo. Pero bueno, te platico, muchísimas gracias. De nada, a ustedes y a la audiencia por escuchar. Por escuchar. Un saludo como siempre. Gracias por la atención prestada. Y hasta la próxima. Gracias por ver el video.